Así que, bueno, feliz, contento. Y me alegro que cada vez más se sube. Hay que incentivar como padres también, ¿no? Como padres a que las hijas mujeres se animen a ir por esos caminos, a decir, bueno, ¿te parece? Capaz que es una carrera muy masculina, ¿no? Como todos esos comentarios que de repente desestiman o no incentivan, me parece que tenemos un rol, digo, padres, tíos, abuelos, el rol que tengamos. ¿Estamos vuelta a la página? ¿Estamos vuelta a la página? La anunciábamos en el arranque. Sí, vamos a tener la presencia vía Zoom con Ángeles Lazo. Ya está en contacto con nosotros. Ya está con nosotros, ya estuvo con nosotros, ¿se acuerdan? De forma presencial aquí en la mesa de desayunas a finales del 2019. Finales del 2019. Y le preguntamos a ver qué iba a pasar en el 2020. ¿Qué iba a pasar con todo esto? Que todavía a nosotros ni nos había tocado. ¿Qué iba a pasar con él? Nada, ni idea, ni idea. ¿Se acuerdan lo que dijo? No. No. ¿Lo repasamos? A ver. Dale. Si pensamos en ciclos, ¿no? Que es como la base de la astrología china, los ciclos de 12 años transcurre el tiempo como que todos van de la mano, ¿no? Llevando una nueva etapa. Y eso pasa desde el 2008 al 2019, que ha sido un ciclo profundamente caótico, en que el mundo realmente se puede decir que quedó patas para arriba. Ahora lo que hay que hacer es ponerlo en su lugar, pero distinto de cómo estaba. Es como barajar y dar de nuevo. Tal cual. Entonces, partimos ahora con años de metal. Los años de metal están relacionados con la inteligencia. Son años en que se descubren muchas cosas. Bueno, si vemos desde el punto de vista de la tecnología, va a avanzar de una manera así, pero mareadora. Topamos fondo, digamos, en cuanto a la barbaridad que le hemos hecho al planeta. Porque ya el calentamiento global se largó. La basura en los mares está haciendo islas. Se están, o sea, se están extinguiendo muchas cosas. Flora, fauna, de todo. O sea, y si nosotros seguimos así, lo siguiente que se va a extinguir es la raza humana. Entonces, estamos empezando a tomar conciencia lo que significa que a partir del 2020 entramos en una nueva etapa. Se acabó ese caos para empezar una nueva conciencia. Van a ver que lentamente, ni tan lentamente, van a empezar a cambiar muchas leyes. Porque el concepto de cuidado con esto, que es donde vivimos, ¿no? Cuidado con nuestro hábitat, se va a convertir en una cosa como de prioridad total, mundial. Además, está cambiando como la manera de relacionarnos los unos con los otros. Hay un despertar inmenso en cuanto a la espiritualidad no unida a las religiones. Porque las religiones van todas a pique. Sí, la espiritualidad es individual, ¿no? En total, es como, claro, es como conocerte tú, es como entender la vida, como el sentido de la vida, mucho más allá de lo que las religiones nos habrían como limitado de alguna forma. El año del ratón se caracteriza por ser un iniciador. Los años del ratón de metal anteriores, ya van a ver ustedes cuando les digan los que fueron, cómo cambió el mundo, cómo cambió el paradigma de la humanidad. Sí, lo habrá cambiado el ratón de metal, por Dios. Bueno, ¿cuántas cosas nos adelantó, no? Tal cual, ¿eh? En ese momento no teníamos noción de todo lo que iba a venir. Absolutamente, ¿la recibimos? Bienvenida, Ángeles Lazo. Un placer tenerte con nosotros nuevamente. ¿Cómo estás? Hola, queridos. Muy bien, aquí feliz de estar con usted. Me encantaría que fuera presencialmente, pero bueno, parte de lo que estamos viviendo, ¿no? Tal cual. Estamos limitados. Bueno, el año pasado, en el libro del año del ratón, hablé de las pandemias y las epidemias que tradicionalmente traen los ratones. Todos sabemos que los ratones transmiten muchas enfermedades. Así es que era una de las posibilidades que teníamos con respecto al gran cambio de paradigma. Ahora, claro, ahí tienen ustedes el libro 2021 y ahora estamos recibiendo al búfalo de metal. Ay, deciros que el búfalo tiene mejores noticias, por favor. Bueno, lo que pasa, lo que pasa, mis amigos queridos, es que esto es un proceso. Como yo les contaba antes, son ciclos. Y el ciclo del 2020, iniciando el 2020 con el ratón de metal, continúa hasta el 2031 cuando llegue el jabalí de metal. O sea, vamos a ir por la senda de los 12 animales. Y en estos 12 años, el mundo, la sociedad humana, se va a reinventar y se va a resetear por completo. Es un cambio de era, además, porque estamos ya ingresando a la era acuario con todo. A eso se debe la importancia de la tecnología. Y ya ven ustedes que estamos comunicándonos a través del elemento aire. La pandemia a donde atacó a respiración, el aire, nuevamente. Y la tecnología disparada para inventar las vacunas como en cinco minutos, también relacionada con la inteligencia, con el intelecto. Y bueno, la ciencia empieza a tomar un lugar espectacularmente importante en todo el movimiento de la sociedad. Pero sin duda, este año del búfalo nos trae otros deságenos. El ratón se caracteriza por lo rápido, por lo veloz y por lo que cuando llega a un lugar se expande para todas partes. Y fue lo que pasó. Pero ahora el búfalo se caracteriza por lo laborioso, por ser un protector como de los espacios familiares y también de las reglas y de la organización. Y básicamente del trabajo. O sea, los búfalos son trabajólicos, eso estamos claros. Entonces, en el fondo esto es una, es la reorganización de nuestra sociedad humana bajo nuevas reglas. ¿Y en qué incide que sea de metal? ¿Hay alguna diferencia ahí? Claro, por supuesto. Bueno, siempre son dos años en las dos polaridades, yin y yang. El ratón fue en yang, por eso fue hacia afuera. Y este es metal yin, hacia adentro. Porque ahora que ya tenemos la información, ¿por dónde va este gran cambio? Porque sabíamos que era un gran cambio de paradigma, pero no sabíamos muy bien si iba a ser solamente por catástrofes naturales o por otra cosa. Y aquí ya vimos claramente por qué la pandemia marcó un antes y un después para la historia mundial. Pero fíjense que esto no es la primera vez que pasa. En el año 2018 fue la pandemia de la gripe española, que tuvo consecuencias también brutales. Bueno, ya sabemos, ¿no? La peste negra, en la edad media. Cada vez que estas pandemias aparecen, da curso a una nueva manera de vivir. Espero que no necesitemos dos guerras mundiales para que aprendamos a vivir de nuevo. Esto se supone que algo me ha avanzado. Pero sin embargo, hay que reconocer que el búfalo también es un año que se caracteriza por los guerreros. Por eso no nos escuchamos, es muy guerrero, es violento. Y el metal es cortante, no es suave. Después vienen los años de agua, que es otra realidad. Los chinos plantean el primer año metal como un cuchillo, un arma, y el segundo año metal como un caldero. Entonces, da para pensar que en el primer año se parte de todo y en el segundo año se echa dentro del caldero y se empieza a preparar y a cocinar esta nueva sociedad humana bajo nuevos principios, bajo nuevas condiciones. Que, por ejemplo, el hecho de que la tecnología nos ponga a todos en comunicación, de alguna manera echa abajo las fronteras. Porque a pesar que no nos podemos mover físicamente de un lugar a otro, virtualmente estamos en todas partes. Podemos hablar con quien sea en cualquier país y hacer presencia en cualquier parte. Entonces, esa realidad también cambia mucho nuestra manera, nuestra cotidianeidad, digamos. Estamos todos mucho más enterados de lo que está pasando en todas partes. Pero cuando les hablaba de violencia, pensemos, por ejemplo, lo que está pasando en este momento en Birmania, en Myanmar, lo que ha estado pasando en Bielorrusia, las protestas en Rusia, las protestas en Europa. Bueno, ¿para qué te digo? En Chile, todo tipo de protestas. Y como son como, ya no son como un país contra otro. Es la gente, son los pueblos, son las masas que están como levantándose, exigiendo, pidiendo y los gobiernos tratando de ir a la par. Y la verdad es que se les hace duro porque no se han puesto todavía en estas nuevas realidades. Ángeles, ¿y cómo afecta? ¿Afecta de la misma forma a todo el resto del horóscopo o a cada uno en especial más que a otros? Bueno, a cada uno en especial, sin duda. Porque lo que pasa es que los signos animales, tesoro, tienen distintas misiones en la vida. Yo alguna vez, en todas las visitas, que a todo esto los extraño mucho, debo decirles, hemos hablado muchas veces, ¿no es cierto?, de los signos y sus características. Y ahí creo que alguna vez les he contado que estamos divididos en grupos de a tres, según las misiones que tenemos, como signos. Entonces, claro que el trabajo de cada signo es diferente y los desafíos también. Por ejemplo, al llegar el año cíclico, como en el 2020 le tocó al ratón, este año le toca al búfalo. El búfalo es un animal que, si pensamos, es el que lleva la carga, ¿no? Lleva los pesos, lleva los pardos, arrastra el arado. O sea, es el que lleva el esfuerzo, por sobre todo. Entonces, ¿qué tenemos? Que en esta reinvención de la sociedad empezamos como a limpiar la casa. Entonces, diría que la parte buena del trabajo del búfalo es que se le empieza a dar mucha más importancia a nivel, digamos, gubernamental en el mundo entero al cuidado de la naturaleza, dado que el calentamiento global este año va a mostrarnos cosas tremendas, como lo que acaba de pasar en India, con esto que se salió de un glaciar, un agua que se derritió, no sé, pero arrasó con muchísima gente, muchos muertos, en fin. Aquí en Chile pasó hace nada, en el cajón del Maipo, que justamente muy cerca de Santiago, que lo mismo vino como un aludión y que se llevó pueblos enteros. Eso lo vamos a ver por causa del calentamiento global, lo que va a hacer que los países, cada uno según sus geografías, empiece a tomar como a cuidarse de alguna manera como antes no lo hacía. El tema de, como que todo el mundo se va a poner mucho más en campaña para cambiar esta realidad en torno al cuidado de la naturaleza. Ángeles, si tienes que decir algo sobre la individualidad, más allá de como nación, como mundo, como países, a nivel individual, ¿cuál decís que es el gran cambio o lo que va a suceder? Claro, bueno, es que la verdad es que a nivel individual, yo creo que lo más importante es que hay un gran despertar, un enorme despertar espiritual incluso, porque han caído las religiones. Ya la gente no necesita seguir una guía religiosa especial, sino que como que el sentimiento de lo espiritual es individual, en el sentido que nos hemos dado cuenta que la vida, es tremendamente efímera y que es todo aquí y ahora, que no debemos esperar a ser felices en 20 años más, que tenemos que tratar de ser felices. Estábamos como en pausa y bueno, y se puso play, ¿no? Tal cual. Tal cual, tal cual. Entonces, si volvemos a los animales, chiquillos, tenemos que el ratón, como ya pasó su gran desafío, los ratones van a descansar bastante. Salen de la primera fila y empiezan como a cosechar un poco las consecuencias de lo que hicieron bien y de lo que no hicieron también. Así es que están muy ocupados con ellos mismos. Si nos tenés que dar un tips para cada uno de los animales, empezando con el búfalo, contanos. Bueno, para el ratón, para que nos lo dejemos de lado. Para todos aquellos que te siguen, que sabemos no solamente cuál es el síndrome de cada uno, sino el horóscopo chino que alimán el somo, ¿no? Ah, perfecto. Claro, bueno, tienen que ver que las, ¿cómo se llama? Bueno, en mi libro tienen los calendarios para observar que además no entramos a los años, los primeros de enero, sino que entramos cuando cae la luna nueva en acuario. Lo que está sucediendo exactamente esta noche, directamente. Porque mañana, 12, ya estamos dentro del año del búfalo de metal. O sea, esta noche podemos celebrar. Hoy es el año nuevo chino. Exactamente, es el año nuevo chino. Bueno, esto en Asia se celebra mucho. ¿Y algún ritual para ser ángeles hoy en el año nuevo chino? Exacto. Eso es lo que les quería comentar. Luego les digo un tip para cada animal. Pero esta noche celebremos en nuestras casas. Primero, es importante que la casa esté limpia. Hay que hacer un aseo importante y botar muchas cosas que ya no se usan, evitar que hayan amontonamientos en la esquina, en fin, y limpiar lo más posible nuestro espacio. Enseguida, al acercarse ya el anochecer, prender velas y es muy bueno también, dicen, vestirnos de rojo. Adornos dorados. Ellos celebran mucho con el rojo y el dorado. Tal como muestran en las imágenes, encender inciensos y encender fuego. Como no en todas partes podemos hacer fogatas, entonces lo reemplazamos con velas. Podemos hacer un círculo de velitas así en nuestra, así como eso, ponle tú, en la propia mesa del comedor de la casa y juntarnos toda la familia alrededor, tomándonos de las manos. Una mano recibe a la otra, una así y la otra asa. Esto es para hacer una cadena de energía entre los presentes. Nos tomamos todos de la mano, prendemos las velas. Cada uno va diciendo en voz alta, agradeciendo lo que aprendió en el año anterior y en una palabra diciendo lo que espera de este año que empieza. Como por ejemplo, salud, amor, sabiduría, conocimiento, paciencia, en fin, lo que cada cual considere lo más importante. Luego de eso, le pedimos a... Ah, también es muy tradicional que las personas se hagan pequeños regalitos. En sobrecitos de papel rojo se pone adentro una nota o un billete o algo que represente un regalo de amor. Y también en China se acostumbra a regalar cerezas, guindas, frutos rojos en general. Bueno, y llegado ya la medianoche, cuando hemos hecho todo eso, cada uno tiene escrito un papelito con su... Como con todo lo que no quiere que vuelva a pasar. Como por ejemplo, qué sé yo, no más pobreza, no más tristeza, no más enfermedad. Lo que uno consideró que realmente ya fue y no quiere que vuelva a pasar. Y esos papelitos los quemamos en las mismas venas. Ahora, por supuesto que se pueden imaginar que en Asia esto se celebra mucho con danzas de dragones. Sí, sí, estamos viendo... Claro, pero ojo, porque dada la situación actual, es muy probable que este sea el año nuevo más sobrio de la historia. Y esto es muy curioso porque el búfalo es un animal muy sobrio y muy austero. Entonces, esto es el primer signo de que este año no puede haber despilfarro. Que, por ejemplo, vamos a empezar a utilizar los artículos que tengamos en el hogar mucho más que antes. Ya no va a ser eso que, ay, que esto perdió brillo, así que lo voto y compro uno nuevo. No, perdió brillo, pues lo limpio bien, para que dure un año más. Todo como en el tiempo antiguo que uno parchaba las cosas, surcía los calcetines. Esto, hay mucho sentido de austeridad, de no desperdicio, de mucho más conciencia también de la basura, del reciclaje, la reutilización. Y, por otro lado, como es un año de trabajo, también vamos a tener posiblemente poco trabajo tradicional. Las empresas, muchas, en muchas partes del mundo han decaído enormemente. Ya sabemos, ¿no?, que la economía mundial está muy afectada. Por lo tanto, no puede dar tanto trabajo. Entonces, las personas van a empezar a crear trabajos caseros, iniciativas, emprendimientos familiares, a vender, qué sé yo, empanadas, qué sé yo, todo tipo de iniciativas, a pintar cosas, a arreglar otras. Ya saben que nosotros los humanos, cuando la necesidad crea el órgano, entonces, claro, va a haber necesidad. Y, por lo tanto, las personas van a tender a unirse también. Mucho más va cayendo, va dejando atrás todo ese individualismo feroz de los últimos 60 años, 50 años. En que tenemos mucho más conciencia de apoyarnos en grupo, en equipo, en familia, en tribu, de alguna manera. ¿Qué podemos esperar, Ángeles, entonces, para cada uno de los signos del horóscopo? Yo me muero por saber qué le depara el gallo. Me muero. Bueno, vas a estar contenta con lo que te voy a decir. ¡Ay, qué bien! Acá Victoria también, compartimos signos. Muy bien, bueno, ya les decía, el ratón descansa. Hay que decirle que se salga del medio y que se mantenga buen recaudo, que ya no es el protagonista. Por lo tanto, un poco de paz para el ratón. Al búfalo decirle que tiene que tener mucha fuerza, porque esto no es una fiesta, esto es un tremendo desafío. Él va a ser la punta de flecha y, por lo tanto, le va a tocar de todo. Va a ser el primero que le toca el viento en la cara, el primero que le cae el ladrillo en la cabeza. Así que más vale que se ponga fuerte y que se prepare para un año de grandes desafíos y esfuerzos. Al tigre hay que decirle que es un año que tradicionalmente le trae prosperidad, que van a ser reconocidos sus talentos, porque el tigre no es nada de obediente. Pero sin embargo, el búfalo exige orden, exige reglas, exige límites. Así es que si el tigre se mantiene dentro de esas limitaciones, va a tener un año de gran prosperidad. De otra manera, puede llegarle una buena palmana al trasero. La liebre, la liebre o conejo, es un ser tremendamente sensible y sumamente amante de la serenidad. Le tiene mucho rechazo a la violencia. Y como va a haber una tendencia a la violencia, lo que tiene que hacer es mantenerse siempre en segunda fila. No ponerse al frente de nada, dejar que siempre sea otro el que represente, que sea otro el que lleve la voz cantante. Ellos, como buenos diplomáticos, deben saber quedarse siempre parapetados. Es un año como para caminar sobre vuelos. Para ellos. Sin embargo, para el dragón las cosas son distintas. El dragón está en un año muy notable. El búfalo lo respeta y lo admira. Entonces, es el momento para el dragón de sacar sus talentos adelante, de trabajar mucho con su autoestima y con su seguridad en sí mismo. Que se atreva a hacer todo lo radiante que es. Porque esta vez, realmente va a ser reconocido. La serpiente tiene un año espectacular. La serpiente es lo más amiga que hay del búfalo. Tiene la sabiduría y el conocimiento para estar en el momento adecuado y en el lugar adecuado. Este es un año que realmente las serpientes le van a sacar mucho provecho. Muy posiblemente van a haber muchas serpientes liderando en muchas partes del mundo y en los ambientes científicos. También vamos a ver muchas serpientes muy exitosas. Luego el caballo, bueno, va a tener un descanso, un reposo. Porque tuvo un año en oposición que te le encargo. Se lo llevó galopando desesperadamente todo el año para tratar de sobrevivir en la mejor forma posible. Así que este año realmente es un descanso para el caballo. El caballo vuelve a su lugar seguro. Se siente nuevamente respetado. No, el caballo realmente se reinventa el híbrido. Pero sin embargo la cabra entra en oposición. Y al entrar en oposición con el búfalo, que es el que le pone regla. A la cabra no le gustan para nada. Que le dice, no mandes a otro a hacer tu trabajo, hazlo tú misma. Tampoco le gusta eso a la cabra. Entonces se va a ver obligada a hacer esfuerzos que no son los que prefiere. Tiene un año de muchos desafíos. Lo mejor es que deje que los cambios fluyan. Que no esté defendiéndose. Porque eso sería, haría más difícil todavía el trabajo. Que considere que es el año del gran cabra. Luego de la cabra tenemos a los radiantes monos. Que también el mono tiene muy buena suerte durante... Va a ser el que va a andar montado arriba del búfalo. Pero ojo. Tiene que tener ojo. Porque si se le pone al frente y si se pone demasiado vibarato, puede que el búfalo lo atropelle. Entonces, el consejo para el mono es aproveche, pero no exagere. No rompa reglas. No abuse de nada ni de nadie. Porque de esa manera podría ser que el búfalo lo agarrara mal. Entonces, este es el consejo. Luego tenemos entonces a los gallos. Buenas noticias, gallito. El gallo tiene un año excelente. El búfalo lo favorece absolutamente. Es un año en que, por ejemplo, decir la verdad es muy importante y es bien recibido. No siempre es así. Porque hay años en que decir la verdad te puede llevar al cadalso. Pero sin embargo, este es un año en que se enfrentan la gente cara a cara. A pesar de los barbijos, se caen las máscaras. Se ven todos tal como son. Y el gallo es muy honesto y es muy veraz. Entonces, ese esfuerzo, ese levantarse el primero en la mañana y cantar para escuchar a los demás va a ser bien recibido por el búfalo. Y va a ser el lugar teniente del búfalo. Así es que para el gallo se abren muchas gracias. Muy bien para el gallo. Uruguay es gallo, ¿no? Sí. Y Uruguay es gallo. Bueno, y si seguimos con la línea que vamos, la verdad, Uruguay es uno de los países más favorecidos dentro de toda esta artista. La han estado manejando muy bien. Y bueno, sigamos así. Ángeles, nos queda perro y chancho. Y estoy ansioso que soy el chancho. El perro va a tener un año en que se le están realizando muchos sueños que tenía pendientes. Y la novedad es que el perro se va a dedicar mucho más a sí mismo que a todo el resto del mundo. Y eso va a ser una novedad los perros que siempre están trabajando para el resto. Así es que el perro va a llevar mucho el pandero en todo lo que tiene que ver con la moral y la ética. En esos ámbitos se va a manejar el perro. Y el chanchito, el jabalí, va a disfrutar mucho del ámbito emocional. Es un año en que toda la parte romántica, cariñosa, va a ser de prioridad total para los jabalí. Por eso se van a unir mucho en familia, se van a formar las parejas, probablemente van a venir chanchitos a la familia. Un abuelo, el abuelo Coco. No va a chanchitos, bueno. Pero sí, es posible que agranden la casa. Se están acomodando. Pero al mismo tiempo, al igual que sus compañeros de triángulo, los sensibles, como la cabra y como la liebre tiene que tener la astucia de mantenerse de perfil a donde está la guerra, no deben estar nunca donde las papas queman o sea, si armó la batalla, pues corran para el lado contrario, no deben estar al medio, no les toca este año, lo que tienen que hacer es mantenerse en un lugar seguro y bien protegidos de esa manera van a tener un año fantástico, Ángeles el placer enorme, el placer enorme que nos hayas recibido y acá tenemos el horóscopo chino 2021 que ya es una realidad, gracias por habernos hecho llegar también agradeciendo yo siempre siempre a Guzi, mis editores queridísimos de allá del Uruguay y a mi gran representante hermana del alma Bea Beloni que todos ustedes la conocen obviamente, la queremos mucho, te mandamos un beso grande un beso grande espero poder volver ojalá por supuesto que así sea, gracias acá te esperamos bueno y feliz año nuevo gracias exactamente Exactamente.